¿Escuchas eso, Sukuna? Mi power-up va a estar tan bueno que Yuta y Maki ya me están aplaudiendo desde las gradas. Me hubiera gustado haberte ayudado con el tema del Clan Zenin. Yuta, nunca te hubiera pedido que me ayudaras a destruirlo, ya que era un tema muy personal. En todo caso, tú me vas a ayudar a reconstruirlo. ¿Ah? Así que, tú y Maki salen. ¿Y cómo fue eso? Yuta, ¿eres un intermisionario? Bueno, técnicamente aún no. Qué bien, porque ahora tienes uno. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Sí, es solo que las bodas me hacen llorar. Ay, Yuta. Realmente has cambiado mucho desde que nos conocimos. Sí, pero tú... Tú sigues siendo tan fuerte, perseverante y hermosa como siempre. Ahora que acabaste con los Zenin, ¿piensas conservar el apellido? No, creo que Maki o Kotsu suena mejor. ¿O tú qué dices? ¿Sí? ¿Te queda bien? ¿Espera qué? Cielos Maki, sí que te has vuelto más fuerte. Gracias por notarlo. Si quieres puedes apretar aquí para que sientas qué tan grande es. Asterisco, la gran teta, asterisco. Yo podría seguirte el ritmo, ¿sabes? En una pelea. Lo dudo. Si hablamos de una pelea, ¿verdad? Yuta con Rika. Somos mi rica y yo contra el mundo. Yuta sin Rika. Pinchas maldiciones putas. Yuta con Maki. ¡Hoy cena Pancho! ¿Qué te gusta, chico malo? Es lo que te guste. ¿Pasando la Navidad con la familia de mi novia? No, la mami. ¡Maki, perdón! ¿En qué se hace el Maki? Yuta, aquí no. Espero que tengan una forma de regresar a su antiguo cuerpo. Porque me da asco verlo a la cara. Acá pasando la Navidad con la familia de mi Ruka, güey. Si o no, muy chas a mi patro. ¿Qué te gusta, chico malo? Man, estaba grabando mis líneas. Y se cayó un vaso. Y fue como de PAS. Y truena con todo el vaso. Y no lo grabé porque tenía el micrófono apagado. Vale, queso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!